Vale, nos falta por descubrir Aparte de saber dónde está el bebé Y dónde está La tía del ayudante Nos falta por descubrir Cómo murió Faye Y por qué quería volver loco a Ed Perdone, siempre la hago esperar Harley no había acabado de imprimirme el dosier de Horowitz ¿De quién? Lisa E. Horowitz Una de las tres mujeres que alquilaron un coche en Wong Poco antes de la fecha en que Faye apareció en casa de Miller Y la única que, por edad, podría ser nuestro cadáver Pedí a Harley que buscase información sobre ella Y si quiere, la vemos juntos Pensaba que esto solo existía en las películas Bienvenida a mi vida Prefiere que antes de ver el dosier Demos un repaso rápido a la investigación O refrescar todo lo que hemos averiguado Vale, venga Por si acaso Creo que le daría un repaso Vale ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por Ed, que es el centro de todo En Ed se juntan varios temas que no suelen darse juntos Por una parte, la muerte de su familia Provocada por su propio padre Que lo convirtió en el paciente más cínico que haya tratado Por otra parte, el bloqueo de ese trauma Alentado por su tía Claire Y finalmente La aparición de alguien capaz de aprovecharse de ese trauma Para volverle loco ¿Y es así? ¿Está loco? La locura es un término muy relativo Pero si el propósito de Faye era acabar con su cordura No lo ha conseguido Vale, pues Esther Flanking Que es la que ha desaparecido Y Samuel el muerto Yo creo que Samuel lo mató Faye Simplemente para echarle la culpa a Ed Nada más Y Esther tiene que estar Vete tú a saber dónde Tenemos claro que la bala que mató A Samuel Franklin Salió de la pistola que había en el coche siniestrado de Miller Y que hoy sabemos que fue colocada ahí Por Faye No es un misterio que quería incriminar a Miller Así que posiblemente Ella es la asesina Pero ¿Por qué lo mató? ¿Qué hizo Samuel Franklin? ¿Qué sabía? Francamente Tras cuatro días de batidas Empiezo a perder la esperanza Me encantaría creer que sigue viva Pero Vete tú a saber si está viva o no Vamos a decir que sigue viva Algo me dice que la encontraremos Ojalá Gracias Es verdad Vimos el cable del teléfono En la casa de los Franklin Estaba cortado El rancho de los Franklin No tiene buena cobertura móvil Así que Alguien cortó su línea de teléfono fijo Para dejarlo sin comunicados La misma noche En que Samuel Franklin Fue asesinado Y pocas horas antes De que Denison llamase a la policía Diciendo que Ed Miller Había intentado suicidarse En el puente de Brody Canyon Vale Vamos a empezar por C Sabemos que el 8 de octubre Del año pasado Apareció en casa de Miller Se acostó con él Y se esfumó Para aparecer un año después Con una niña Jenny Presuntamente hija de Miller A quien estuvo haciendo luz de gas Durante semanas Drogándolo Disfrazándose de su madre Su motivo La venganza Pero la mayor incógnita es ¿Por qué falló su plan? ¿Tropezó? ¿Sin más? ¿Cumplida su venganza ¿Decidió acabar con todo? ¿O qué se nos escapa? A lo mejor alguien controlaba a Faye Y ella no es La que está liando todo esto Ella solo fue Un peón En toda esta historia ¿Quién puede ser? ¿La tía? ¿La tía de Ed Puede ser La que está Liando todo esto? ¿Por qué él hizo la foto Por la cual murió su madre Y murió su hermana? Podría ser la tía La que está liándolo todo Faye le pagó 10.000 dólares Para que la ayudase A ejecutar La última parte De su plan Juntos Despeñaron el coche De Ed Por el barranco Luego Faye se disfrazó De John Miller Esperó a que Denison Despertase a Ed Y fingió Que se lanzaba Al vacío Pero atada A una cuerda Mediante un arnés Se refugió Justo debajo Del puente Y guardó El disfraz Y el material De escalada En una bolsa De deporte Mientras Denison Se aseguraba De que Ed No se lanzase Y llamaba A la policía Aquí está La bolsa De deporte En la bolsa Que encontramos Bajo el puente Había un traje De hombre Que Faye Vistió Para hacerse pasar Por John Miller Quien se suicidó Lanzándose De ese mismo puente El neuroléptico Que seguramente usó Para dormir A Ed Miller Material de escalada Y la llave De un vehículo Que aún no hemos Conseguido identificar ¿Pensaría huir En ese vehículo? Podría ser Faye calcó Al milímetro El accidente En el que En el que murieron Maddie Miller Y su hija Ed Miller asegura Que su hija La Nueva Jenny Viajaba en el coche Pero la única evidencia Que tenemos De su existencia Es una foto En el móvil De Faye Además Faye Se aseguró De incriminar A Ed Y para ello Metió en el coche Una pistola Exactamente la misma Que mató A Samuel Franklin Y una botella De whisky Justo lo que bebió John Miller Antes de suicidarse Pues Diría que lo tengo Todo claro Veamos el dosier Bien Averiguar si Lisa Si Lisa ¿Dónde está? Esta es Lisa Horowitz Horowitz El día de su graduación En la carrera de psicología En Yale Como primera de su promoción ¿En qué nos hace pensar? Si Lisa Horowitz Es Faye Seguro Y encima Es psicóloga Aunque en esta foto Está algo desmejorada No hay apenas duda De que es la misma persona Faye contó a Ed Que acababa de graduarse En psicología Entonces concuerda Su formación Justificaría Su conocimiento De los efectos Narcóticos De esa droga ¿No? Quizás A ver ¿Qué dice de esto El dosier? Hija de Peter Y Marlene Horowitz Clase media alta Vivían De las rentas Ambos murieron Cuando Lisa Era niña Ponemos la foto En el tablón O pasamos A la siguiente Se me ocurren Varias conexiones Usted manda Pues a mí no se me ocurre ninguna Aparte de que son los padres de Faye O de Lisa Supongo que la posición social De su familia Explica que una chica de 23 años Tuviese los 10.000 dólares Que entregó a Denison Sí Aunque después de todo lo que parece que hizo No descartaría que los hubiese conseguido De formas menos Legítimas Perdió a sus padres Perdió a sus padres siendo muy joven Su historia es similar a la de Ed ¿De qué murieron sus padres? ¿Es posible que ella...? No, no Cáncer Colon y garganta En menos de dos años Empieza lo divertido Tras la muerte de sus padres Entró en depresión Automutilación Tentativas suicidas Estuvo ingresada varios meses En un hospital psiquiátrico de New Jersey Quizás el más caro de toda Nueva Inglaterra Me suena Creo que algún paciente mío pasó por ahí ¿Quién fue? La noche anterior a su alta médica Su mejor amiga del hospital se emborrachó Y se lanzó desde la azotea del edificio Es curioso que su mejor amiga del hospital Se suicidase lanzándose al vacío Y que ella acabase igual ¿No? Sí Quizá ella también se lanzó Quizá trataba de emularla ¿Pero por qué? ¿No resulta irónico que alguien que estuvo en un manicomio Estudie psiquiatría? Tiene sentido En mi promoción había varios casos así Algunos lo hacían para conocerse mejor Otros agradecidos lo hacían para ayudar a gente Que pasa por lo que ellos pasaron La amiga se emborrachó justo antes de suicidarse Precipitándose contra el suelo Como el padre de Miller ¿Por qué está todo tan embrollado? Ed Miller, después de todo lo que pasó de niño ¿No estuvo en ningún psiquiátrico? Estuvo a punto Pero su tía Claire lo evitó Se lo llevó a su casa en San Bernardino Y se dedicó a lavarle el cerebro Enterrando la mayor parte de sus recuerdos negativos Tras el alta médica Lisa volvió a Nueva York Bajo la tutela de su abuela paterna Diane Horwich Que se desnucó al caer por las escaleras Semanas después ¿Qué hacemos con esta? ¿La colocamos o pasamos a la siguiente? No la colocamos Seguro que fue también la misma Dice que la muerte de su abuela es demasiada coincidencia Sí Demasiada Por supuesto Seguro que fue Faith también La tiró por las escaleras ¿Pero qué tendrá esta mujer contra la tercera edad? ¿Por qué se toma tantas molestias en mantener a Miller con vida? Pero no tiene ningún reparo en acabar con su vecino Esto es de hace un par de años Un rocódromo de su barrio en Nueva York Vale, así es como aprendió a escalada Otro punto de coincidencia No hay lugar a dudas Lisa es nuestra fe Pero eso ya lo habíamos dicho ¿Aún lo duda? Me he equivocado demasiadas veces Como para no dudar Y esto es de hace unas pocas semanas Lisa Horowitz solicitó una plaza como psiquiatra junior En el único hospital psiquiátrico de nuestro condado Y se la concedieron Tendría que incorporarse a finales de mes Aunque... Dudo que lo haga ¿Por qué una joven adinerada de Nueva York Con un currículum excelente Quería trabajar en un hospital con tan poco renombre Y tan lejos de su casa? El médico que adjudicaron a Ed en el hospital Antes de que Robert Carrigan me contratase para tratarle Era bastante proclive a ingresarlo en un psiquiátrico El psiquiátrico donde Lisa hubiese trabajado Es casi seguro el mismo en el que hubiesen ingresado a Ed ¿Quieres decir que...? Esa era la última parte del plan Convertirse en su psiquiatra y torturarle Veamos su historial médico Pesó casi cuatro kilos cuando nació A los once años le estirparon el apéndice ¿Qué pasa? Solo por confirmar Déjeme hacer una llamada Llama al forense Pat Soy Reyes A ver si tiene el apéndice o no ¿Recuerdas el café que trajimos ayer? ¿La chica rubia? Ah Perfecto ¿Puedes mirarme un momento si tiene la... Típica cicatriz de cuando te quitan el apéndice? ¿Estás seguro? No lo tiene Faye no está muerta Vale Gracias Pat No puede ser Tiene que ser ella Es ella Pero no No, no Estábamos tan cerca Lo siento Suele pasar El pez ha picado Das un tirón Y ya solo queda recoger cable Pero en el último instante Yo no le daría más vueltas Es mejor que descansemos No fue mi paciente Bien ¿De qué habla? ¿Cuánto hace que a Lisa Horowitz le dieron el alba? ¿Y eso qué importa? ¿Ocho años? Ocho años ¿Cómo se llamaba su amiga? La chica que se suicidó Verónica Carrigan Esto se lía cada vez más Amistad Para conseguir su objetivo final El sujeto psicópata Sacrificará todo Incluida su propia felicidad Oh, Trempernaut My dearest one Because There's nothing to fear Let's wait Together For the sun To show us The monster's not here Me van a descubrir Casi me matas del susto ¿Cómo has entrado? Le he robado esto A culo ¿Y si la busca Y no la encuentra? De repente Le ha entrado Mucho sueño Tardará en salir De la cama Pero si te pillan No te iba a dejar sola En tu última noche ¿Somos mejores amigas ¿O no? Además Tengo una sorpresa para ti Ven, sígueme Pero No estoy segura ¿Somos mejores amigas ¿O no? Además Ya tienes el alta No te pueden hacer nada Vale Vale Pero Tengo que acabar de escribir Mi entrada de hoy Es mi rutina Es tu rutina Te espero Vale Una es Faye Y otra es su amiga La que se suicida Supongo Esta es Faye Llevar a Lisa A la azotea A averiguar más cosas Sobre la vida de Lisa Mataría a Faye A la hija del doctor Tenemos la misma edad ¿Verdad? Tú también tienes 15 ¿No? ¿Por qué? Por nada Tío, pues parece que tiene 8 años Tío, pues parece que tiene 8 años Tío, pues parece que tiene 9 años Ah, te ha faltado uno Casi Tío, pues parece que tiene 9 años ¿Te dejan llevar pendientes de aguja? Como premio Hace mucho que no me hago daño Me los envía mi abuela Qué suerte tienes ¿Sabes qué? Escoge uno No, no podría ¿Somos mejores amigas o no? Alá, alo bestia ¿Qué tal? Es tan valiente Yo ya he acabado de escribir Hago un pipí y... Espera Yo también quiero que tengas algo mío Es mi colgante de la suerte Con él en tu cuello No puede pasarte nada malo Pero... ¿Somos mejores amigas o no? Te queda increíble Es precioso Venga Haz lo que tengas que hacer Y te enseño la sorpresa Oh, tremble not My dearest one Because There's nothing to fear Let's wait together For the sun To show us The monster's not here Vale, a ver Qué más tenemos por aquí ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos que hacer Ah, el cuaderno. A partir de esta noche, vas a ser mi nuevo mejor amigo. ¿Qué? ¡No mires! ¡Oh! ¡Perdona! Pues nada que hacer por aquí. ¿Salir? Completamente desierto. Esa sorpresa. ¿Seguro que no me la puedes dar aquí? ¿Seguro? Ahora tengo miedo. ¿Y si no te gusta? ¿Cómo no me va a gustar? ¡Qué nervios! Espera aquí, mientras acabo de prepararlo, ¿vale? A ver... Averiguar más cosas sobre la vida de Lisa. Acabar de preparar la sorpresa para Lisa. Convertir a Lisa en Verónica. Convertir a Verónica en Lisa y matar a Lisa. O sea que ha sido ella. Aún faltan cosas. ¡Vosca! ah en algún momento pensé en electrocutarte pero necesito que te desfigures al caer de cara contra el suelo la cara contra el suelo qué poético necesita que se desfigure por aquí no, solo caerías un piso aún faltan cosas faltan cosas, vamos a ver, por aquí por aquí no caerías lo suficiente si algo echaré en falta será la terapia de escalada yo sé lo primero que haré en cuanto llegue a Nueva York la terapia de sal no que no no que no ¡Gracias! Este es el lugar. 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 Ahora vas a volver a vivir con ella. Quiero saberlo todo sobre ella. Y eso... He tenido una habitación propia, vamos. Me toca. Yo nunca, yo nunca, yo nunca... Quiero que sientas... Lo más guay... que vas a sentir... Tengo un poco... que fría... Sígueme. Sígueme. Tengo miedo... quítate... te agarrar... y... pero... y... 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 Tengo que hablar con él. No, no. No, no. No, que va. Es verdad, ¿qué tiene que ver Ed con todo este jaleo? No sé qué preguntarle. Háblame de Verónica Carrigan sin preguntar por qué. No me preguntes por qué, pero necesito que me hables de Verónica Carrigan. ¿Qué? ¿Por qué? No. Ed, por favor, es necesario. ¿Esto qué es? ¿Que no pase un día sin que Ed me cuente un trauma infantil? Ed. Pese a lo que me hizo, no pienso seguir ensuciando su memoria. Estaba como una puta cabra, pero era una niña y la hija de un buen amigo. Al menos entonces. Confía en mí, por favor. Pero solo porque le debo una. Papayito, algunos sujetos ligan todas sus emociones positivas a una figura paterna. Sin embargo, solo el miedo de perder Tarancla podría desestabilizar al sujeto por siempre. Cariño, ¿qué te ha hecho el pan para que lo tortures así? No sé. Es guay. ¿Me llevas al cine? Sí, sí, claro. Si te tomas las pastillas, puede que esté fin de... Eh, papá... ¿Qué dijo el médico? Ah, sí, me gusta. ¿Me llevas al cine hoy? Eh, ya. Sí, hoy no. Tengo trabajo. Siempre tienes trabajo. Cariño, he quedado con Ed Miller a las cinco para... Siempre es Miller. ¿Te gustaron las vacaciones del año pasado? Ajá. Pues, de no ser por la promoción de la novela de Miller, ni París, ni Roma. Siempre es Miller. Y más vale que así sea. Si su segunda novela funciona como la primera, tendré muchísimo tiempo para ti. Además, es un tipo genial y te quiere mucho. Si le dices una oportunidad... Pero, es que... Cariño, tengo que lavarte los dientes, que llevo tarde. Ahora seguimos. ¿Todo lo que tiene contra Ed es eso? ¿Son celos porque su padre le hace caso a Ed y a ella no? No sé, no me parece tan grave. Encontrar un plan de ataque. Guardar pastilla, a ver. Repetir el truco de hace cinco años. Verónica, hija mía. Ed no tiene la culpa de que te hayas cortado. No era su responsabilidad recoger el vaso roto. Mejor me busco otro plan. Elige un vino, Ed. Que ya que tenemos que trabajar hasta tarde, que sea disfrutando. Y tú a dormir, Verónica. Que ya es tarde. No les voy a dejar. Ni a los médicos, ni a Miller, ni a nadie. Ni me atontarán. Ni me robarán a papá. Pues sí. Todo es por celos. ¿Y si a papá le pasase algo? Tengo pastillas de sobra, pero sabrían que son las mías. mucho más casas. Ella, la verdad. Celos. Realidad, Dios. A verdad. Jesús. Un hanya de dos crillos. Más allá de esa disciplina, A traer a Miller hacia la casa cuando papá no esté ¿Y si entra papá y me pilla? ¿Puedes venir a las 4 en vez de a las 5? Así no acabamos tan tarde Mensaje borrado Eh, contestar, vamos a contestarle Sí, papá Fingir que lo intento Estoy girando el pomo, papá, pero no pasa nada Vale, voy a seguir probando yo ¿Puedes, papá? No, hija, vuelve a probar tú He pasado mucho miedo, papá Venga, yo tampoco has ido para tanto Te quiero mucho, mucho, papá Y yo a ti, cariño Pero andando, que yo llego tarde a una reunión y tú al cole ¿Qué va? Si faltan 45 minutos para que pase el bus Vale, pero no te despistes, que luego lo pierdes No lo mires así Ten paciencia Faltan 10 meses para tu cumple y lo prometido es deuda ¿Quién es la niña bonita de papá? Verónica Pórtate bien, cariño Claro 45 minutos Hacerme fotos Luego guardaré ahí las fotos Todo iba bien hasta que llegó Miller Papá, es mío Y todo volverá a ir bien Ahí está la cámara de fotos Mejor no Tiene que parecer que me las hizo él Solo tú sabes lo que pasó en realidad con Mary Y ya sé que casi no hablo contigo Pero es que me he hecho mayor Y le parte el cuello Esta tía está fatal ¿Arreglado? Anda que no moló Hoy está pasando la cámara en realidad con la cámara Pues sí que tiene pastillas, decía que tenía pastillas de sobra y sí, tiene un tarro lleno No sé, voy a volver a intentar lo de la cámara, a ver Mejor no, tiene que parecer que me las hizo él Aquí el trípode No sé, voy a volver a la cámara Señorita Verónica, el bus Ya voy, Regina Lo va a perder otra vez Qué largo se me va a hacer hoy el cole Hola, Ed ¿Dónde está papá? Te iba a preguntar eso mismo Oh, pues entonces me toca a mí lo de... lo de ser amable con los invitados ¿Hacer de anfitriona? Sí, qué guay sois los escritores, que sabéis palabras La verdad es que no lo somos ¿Le digo a Regina que te traiga algo de beber? No hace falta, estoy bien Quiero ser anfitriona Ah, entonces... sí, lo que tú quieras Vale, gracias Vale, limonada en el vaso Y le echará las pastillas que guarda en el oso Es lo mismo que haría más tarde en la cocina de Ed O sea, le hizo dos veces lo mismo Y le hizo dos veces lo mismo Te he traído la jarra entera, por si quieres repetir Vaya, eres la perfecta anfitriona Es que hace un calor que te mueres Y más con este uniforme Voy a cambiarme ¿Sabes algo de tu padre? No Vale, ahora tiene que meter las fotos que se acaba de sacar En el móvil Y también debería borrar Los mensajes que... Que recibió de ella Invitándole una hora antes Eso también debería borrarlo Porque si no quedaría constancia Que guay Será nuestro secreto Yo no se lo diré a nadie A Robert, por fin ¡Papá! No te esperaba tan pronto Tú me dijiste ¿Qué os traéis entre manos? ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? Verónica Es que Ed ha llegado un poco más pronto Porque quería tener unas fotos mías Con el uniforme del cole Para una cosa de su novela Me las acaba de hacer con su móvil Y han quedado muy, muy guays ¿Quieres verlas, papá? Ese fue el fin de una bella amistad Robert amenazó con denunciarme a la policía Pero denuncié yo Me detuvieron, claro Pero en cuanto analizaron mi móvil Los metadatos de las fotos evidenciaron que se habían tomado con otro dispositivo Además, la hora tampoco concordaba con el testimonio de Verónica En la sangre me encontraron varias de las drogas presentes en la medicación de Verónica Y en su habitación Todas las pastillas Que no se había tomado Robert me dio disculpas Y ahí es donde la meten en el hospital del psiquiátrico Pero tenemos que dejar de trabajar juntos Nos distanciamos Poco después, Robert metió a Verónica en un psiquiátrico Ahí está Cuando me enteré de su muerte Llamé a Robert por si... Yo qué sé Me dio las gracias Colgamos y... No he vuelto a hablar con él Y eso es todo No sé ni cómo le ha ido a Robert los últimos años Yo sí Acudió a mí muy poco después del entierro de Verónica Necesitaba ayuda y me contó su historia Verónica tenía dos años cuando Robert la adoptó Nunca investigué su vida anterior Ni a su familia biológica Pero tengo un amigo que quizá... Doctora Me va a contar de una vez qué pinta Verónica en todo esto Verónica no murió en el psiquiátrico Sino hace dos semanas ¿Qué? Verónica es Faye ¿Pero no habíamos dicho que Faye no estaba muerta? Ah, no, sí que está muerta Claro que es Verónica Lo que pasa es que... Lo que no es Era la... La amiga, claro Faye sí que está muerta, de verdad De niño jugaba a que era un pirata y desenterraba de sol De niño jugaba a espías que encontraban información oculta De niño me creé un personaje con el que hablar De mayor he enterrado mi infancia De mayor he jugado a ocultar mi infancia De mayor mi propio personaje me ha suplantado y no me deja hablar Mi padre sucumbió al gol Mi padre se dejó llevar por la obsesión Mi padre perdió el mundo de vista Mi padre se convirtió en un extraño Mi padre hizo infeliz a mi madre Mi madre no pudo aguantarlo Buscó Mi madre lo sobrellevaba buscando fuera de casa Mi madre no merecía el trato que recibía en casa Así que... Mi hermana Jenny fue el fruto de esa búsqueda Mi hermana Jenny no debió haber nacido en mi familia Mi hermanastra Jenny fue lo único que... Mi padre reaccionó de la peor manera posible Mi padre forzó un accidente en el que murieron Mi padre mató deliberadamente a mi madre El alcohol llevó a mi padre a forzar un accidente La obsesión llevó a mi padre a reaccionar de... Mi madre y mi hermana murieron en el puente Mi madre y mi hermana fueron asesinados en el puente Mi padre quiso redimirse lanzándose desde ese mismo Mi padre no tuvo valor para reconocer su crimen Y se lanzó desde ese mismo Mi padre se lanzó desde ese mismo Cuidado ¿Cómo me sentí? Sentí furia Sentí miedo Pena Sentí odio ¿Me sentí solo? Sentí nada Sentí todo Mi tía Claire cuidó de mí cuando me quedé solo Mi tía Claire me ayudó a olvidar Mi tía Claire me obligó a olvidar Mi tía Claire enterró mi infancia Mi tía Claire ocultó mi infancia De niño jugaba a que era un pirata y desenterraba tesoros De mayor he enterrado mi infancia Mi padre se dejó llevar por la obsesión Mi madre no merecía el trato que recibía en casa Así que mi hermana Jenny fue el fruto de esa búsqueda Mi padre forzó un accidente en el que murieron Por los remordimientos mi padre se lanzó desde ese mismo Mi tía Claire enterró mi infancia He olvidado cómo me sentí Hace 27 años que no sé quién soy 27 años que escribo para esconderme Para convertirme en alguien que no soy Ahogándome en sarcasmo y mentiras ¡Se acabó! Encontrar a Jenny y enfrentarme al pasado Vale, vamos a ver Primero a afeitar Primero 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 afeitar Y a vestirse. Aún no estoy preparado para ir en moto. Sí, no vaya a ser que... Que le dé vértigo y se pegue un tortazo. Un placer conocerte, Ed. Soy la doctora Lomas. ¿Doctora en qué exactamente? ¿Doctora? Tiene una hora. Solo una. Patético. Vale, encontrar a Jenny y a Esther. ¿Pasan de ella o qué? La dejan... No sé. Deberían seguir buscándola. No sabemos lo que le ha pasado. ¿Cómo has dicho que te llamas? No te he dicho mi nombre. Ah, gracias, señor misterio. Yo soy Faye. Si me pudieses... Traer un poco de hielo. ¿Cómo lo consiguió? Hola. ¿Adivinas quién soy? La cosa es que... Me gustaría volver a verte. Y creo que perdí un pendiente. Si lo encuentras... ¿Me llamarás? Quizá. Ya veremos. Abre la cocina. Tiene que haber más recuerdos. Aquí no. Aquí, aquí el fregadero. Tenía tanta sed que me he bebido... Un vaso de agua enorme de un trago. No puedo salir todavía. Así que me tiene que quedar... Algo más que revisar. Un vaso de agua enorme de un trago. Quiero venir melevare her. uke... Chega. Chega. Como puedoinser. yo le prensé. Bueno, no veo nada más ¿Qué me faltará? Ahí, la caja, vale Un día encontrarás tu propio tesoro Tía Claire Mamá Lo siento Yo no quería No es culpa tuya, cariño Solo es que cuando papá se pone triste Se enfada Tú nunca te pondrás así de triste Ni te enfadarás así ¿Me lo prometes? Te lo prometo Y ahora sí Oh, todavía no puedo salir Yo no puedo salir Gracias. Uff, no sé qué me falta. No sé qué me falta. ¿Y el gato dónde está? Ah, mira, ahí. Ahí hay algo. No está el gato y tampoco está el comedero, el cuenco. Caballo a B6, Sam. ¡Sigues jodido! Devolver la pieza de ajedrez a su lugar. Eh, no me acuerdo dónde hemos visto la pieza de ajedrez. ¿No la tenía en el coche colgada? ¿O dónde la tenía? En el coche, me parece que era donde estaba. ¿Dónde crees que vas? He hecho una pregunta, Edith. ¿Dónde crees que vas? ¿Crees que por salir ahí fuera y enfrentarte al mundo, llegarás? ¿Alguien? Ahora, ¿se enfrenta a él? Exacto, enfrentarte a él. ¡Golpeale! ¡No, cojo hijo, cojo, cojo. Eres la misma golda que yo. Ay, no. No sirves para nada. No sabes querer... ...hacer daño. Estrasas todo lo que toques. Que en realidad no te importa nada. Solo tú... ...y tu dolor. Converte. No permitiré que vayas por ahí haciendo el mismo daño que yo hice. Sí. Ed, cariño. Por fin has salido. Ven a darle un beso a tu tía. Sabía que juntos lo conseguiríamos. Igual que la otra vez. Lo que tú... es que quien lo ha conseguido ha sido la doctora, la otra vez no conseguimos nada o lo que tú digas. La doctora. El triunfo no es nuestro, sino de la doctora Lomas. Ed y cariño, ya hemos hablado de eso y... Mejor túmbate un rato. Estoy bien. No necesito tumbarme. Solo es que me gustaría hablar... de... ¿Has desayunado? ¿Te preparo zumo y tostadas? La doctora me ha ayudado a recordarlo todo. La doctora me ha ayudado a recordar todo lo que pasó. Lo que hizo papá. Eddie, ¿qué te he dicho siempre? Hay cosas de las que es mejor no hablar. ¿O prefieres mejor unos huevos con bacon? Cuando papá y mamá murieron y me llevaste contigo a San Bernardino, recuerdo noches y noches en las que me contabas lo mucho que papá y mamá se querían. En que los dos me miraban desde las estrellas junto a Jenny. Felices de verme feliz, porque yo tenía que estar feliz. Entiendo por qué lo hiciste, pero... Entiendo por qué lo hiciste. Pero se equivocó. Estar mis recuerdos solo ha hecho que me corroan por dentro. Estoy cansada. Voy a echarme un rato. Tía Claire. Hay huevos en la nevera y naranjas. Luego, cuando me despierte, puedo preparar chile de tres frijoles. Los comimos hace poco, pero es tu comida favorita. ¡Tía Claire! Tengo que... Me lo debes. Me debes una explicación. No sé qué le pasó a tu padre. Ni por qué cambió de esa forma. Sucedió muy rápido. En cuestión de meses. Dos años antes del final. Sin motivo ni explicación. Tu madre y yo lo intentamos todo. Hablamos con él. Le preguntamos. Le rogamos. Le apoyamos. Le buscamos ayuda. Pero... Al final lo perdimos. A tu madre solo le quedaba que tú... fueses feliz que nada de eso te pasase factura. Y cuando ella faltó... Lo intenté. Será mejor que me eche un ratito. No. No. Vale, vamos a mirar Casa de invitados Llamar a la tía o dejarla estar Yo debería de... La voy a dejar Sí, mejor que no la moleste en un rato Vale, es que tenemos por aquí Lo mismo Lo que pasa es que enfrentarme al pasado No sé si tiene que ver Con la tía Jenny Con la tía Claire No lo sé ¿O es todo esto que estamos viendo? Jefe, ya hemos arrancado la hiedra de la pared ¿Quiere que la plantemos en otro sitio? Llamarla Bien 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 Gracias por ver el video. 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 A ver, sube. Ahora. Pues nada. A ver, la moto. No sé si estoy preparado para ir en moto. Vale, no está preparado. Ah, bueno, la pieza que había que devolverla. ¿Dónde está el coche? O a lo mejor no estaba, es que ya no me acuerdo dónde estaba la pieza. Ay, ¿de dónde va la pieza? Ay, no la habíamos visto, la habíamos visto colgando. No, pero están todas. No puede ser esa. Caballo AB6, Sam. ¿Sigues jodido? ¿Sigues jodido? No, no hay nada. 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 No hay nada más bonitas eres tú. Tonterías. Somos más parecidos de lo que crees. Más quisieras. Por cierto, sé que no es tu cumpleaños ni nada, pero... Lo vi el otro día en la tienda de antigüedades de East Main y pensé, bueno, en Frankie Lane, el ajedrez... Yo... Yo qué sé. Es una pieza valiosa, así que... Guárdala en un lugar seguro. ¿Sabes? A principios de los ochenta, estaba seguro de que los rusos nos freirían con una bomba nuclear. Así que construí un búnker bajo el rancho. Lo hice solo. Sin ayuda de nadie. Me tomas el pelo. Me estás tomando el pelo. En fin... Tiene capacidad para siete personas. Agua corriente... Energía propia... Nadie sabe que existe. Ni siquiera mi sobrino, Adam. Vale. Ahí está el bebé y Esther. Y yo. ¿Por qué me lo estás contando? Míranos. Míranos... ¿Qué? Ni tú ni yo tenemos... Quiero decir... A los dos nos falta... Somos familia. Eh... Eh... Respecto a eso... Conocí a... Una chica... Eh... No. ¿No qué? ¿Desde cuándo lo sabes? Desde que Esther te vio salir de una tienda... Y vio que había... Pañales en tu maletero. Llevo una semana agarrándola para... Que no venga aquí y te cosa a preguntas. Eh... Bueno... Hace tiempo conocí a una chica y... Eh... No. El bebé es... No sé por dónde empezar. Hmm... Sin prisas... Cuando lo tengas claro... Me basta con que sepas que... Si los rusos se vuelven locos otra vez... La chica... El bebé... Y tú... Estáis todos invitados al búnker. Vale, el búnker. En fin, hijo. Tu turno. ¿Vas a mover de una vez o qué? Gracias por venir tan rápidamente. Sí, no... He cogido el primer avión, por ti lo que sea, cariño. Robert, este es Nick Reyes, sheriff de Cerro Lake. Un placer. Por favor. Bueno... ¿Qué es eso tan urgente? ¿Es por él? ¿Está peor? Ahora le dicen que su hija ha muerto ahora en vez de morir hace años. Te va a parecer extraño, pero... ¿Recuerdas si Verónica tenía alguna cicatriz característica? ¿Qué? No sé. ¿Por qué preguntas eso, cariño? Señor Caria, estamos hablando de una cicatriz muy concreta... en la nalga derecha. Cachorrito. En una fase temprana, el sujeto podría dejar de experimentar con víctimas de indefensa por mera curiosidad, a perseguir objetivos concretos frente a víctimas de mayor rango o poder. Es que estaba ladrando mucho. Mi niña, no puedes... no puedes... no puedes entrar al jardín de los Cernis sin preguntarlo. Y mucho menos llevarte a Skippy. Pero tenía mucho calor. Es un cachorrito, mi niña. Aún no sabe nadar. Y la piscina es muy profunda. ¡Ay, Dios mío! Si no hubiese estado yo... ¿Soy mala? La señora Cerni ha dicho que soy mala. ¿Aún que vas a ser mala, mi niña? Lo que pasa es que estaba enfadada. Y ha dicho cosas que no debería haber dicho. Es que ya no me dejará jugar más con Skippy. Es tonta y fea. Mi niña, es normal que se hayan asustado. Pensaban que querías hacerle daño. Pero es que... Vamos a ponernos un momento en su lugar. Imagina que un día que no está tu papá, alguien te lleva al parque sin su permiso. Pongamos, Dios no lo quiera, que tú te caes del tobogán y te haces mucho daño. ¿Verdad que tu papá le diría a esa persona que no puede llevarte más al parque? No se lo puedes contar a papá. ¡No quiero! No puedo mentirle a tu padre. Además, siempre hay que decir la verdad. La A. Si no se lo cuentas, no lo haré más. De verdad que no lo haré nunca más. Porfa, porfa, porfa. Ay, mi niña. Si no se lo cuento yo, se enterará de otro modo. Vamos a hacer una cosa. Mientras yo pongo a lavar las toallas mojadas, tú piensa en algo que te apetezca tomar. Y en cinco minutos te lo preparo. ¿De acuerdo? Vale, a ver, no sé lo que va a hacer. Vale, a ver, no sé lo que va a hacer. Que tú te caes del tobogán y te haces mucho daño. ¿Verdad que tu papá le diría a esa persona que no puede llevarte más al parque? Vibrarme de Mary, vale. Se va a hacer daño para que echen a... a Mary. Pues, ¿qué va a hacer? ¿Subirse al taburete? Hmm... Sería poco daño y... ¿Cómo le echaría la culpa a ella? Sí, si me hiciese un buen corte. Pero sería difícil echarle la culpa a ella. Si me cortaste con un vaso roto... Pero tendría que haberlo roto ella. Jo, ¿por qué lo ponen siempre todo para mayores? Lo ponen siempre, no! Tienes esa. Tienes esa. Toda vez, que te hayas. Quedado ya. Te amaste. Toda vez. Selece una vez. No, tuve. Entonces lo ponen siempre. Vale, le va a decir que coja algo de ahí, se cae el vaso y ella se corta. A ver, Verónica. ¿Has pensado ya que quieres comer? Un sándwich de mantequilla de cacahuete y Juicy Red en el vaso de las frutitas. ¡Oh! Sándwich de mantequilla de cacahuete y Juicy Red en el vaso de las frutitas. Todo sabe mejor en el vaso de las frutitas, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué torpe! ¡Cuánto lo siento, mi niña! Voy a por la escoba. No te muevas hasta que lo recoja todo. ¿Vale? Y ahora se va a cortar. ¿Ah, no? Ya verás, como te he comprado un vaso igual antes de que te des cuenta. En el mercado de... ¡Oh, mira! Ese debe ser tu papá. ¡Qué oportuno que apareciera el padre justo en este momento! ¡Oh! ¡Suscríbete! Mary, ¿qué tal? ¿Qué tal la niña? Bien, gracias a Dios. Verá, tengo que contarle algo un poco delicado, que... Papá, ¿me quedará cicatriz? ¿Sabías que las niñas más valientes siempre tienen una marca? Ahora tú ya tienes la tuya. ¿Y sabes lo mejor? Tendrá forma de V. ¿V de Verónica? Sí, V de Verónica. Papá. ¿Mary es mala? No, no. Solo... No te preocupes, cariño. No, encontraremos una niñera mejor. Dios, pues qué rápido la he echado. Volver a gritarte sin razón. Te quiero tanto, papá. ¿Dónde lo construiste, Samuel? Vale, decía, debajo de la casa. Vale, localizar el búnker. Vamos allá. Aún no puedo creer que te construyeses un búnker en el rancho. Ni yo. Hay que tener en cuenta tantas cosas. Por ejemplo, debe estar lo suficientemente cerca de la casa como para no tener que correr demasiado. Pero no puede estar bajo la propia casa, porque es donde primero buscarían. Conociéndote, nada en ese búnker está hecho al azar. Vale, pues entonces no está justo debajo de la casa. Pero tiene que estar cerca. Lo estás malcriando con tanta porquería de la tele, mujer. ¿Eh? Mañana te vienes de pesca conmigo. Pero no quiero matar pececitos. Será jodido el niño. Que no quiere matar, dice. Samuel, déjalo. Tu Juicy Blue, cariño. Algún día te harás un hombre y vendrás de pesca conmigo. Venga, acaba rápido con esa porquería. A ver si al menos me ganas al ajedrez. Aquí, a ver. Lateral del granero, a ver. La entrada al búnker estará en cualquier sitio. Pero por probar. Nada. Ni hueco, ni metálico. Vale, vamos a ver por aquí. ¡Va, dilo! Está bien, pero luego a la ducha. O tu madre no te dejará volver. Cuando el barco se hunde y cual ratas todos huyen, ¿quién es el pirata que a bordo permanece? ¡El Capitán Roberts, que a todos siempre vence! ¡Otra vez! Cuando el barco se hunde y cual ratas todos huyen, ¿quién es el pirata que a bordo permanece? ¡El Capitán Roberts, que a todos siempre vence! ¡Otra vez! No, ahora el Capitán Roberts baja las escaleras y se mete en la ducha. ¡Que huele un poco a trucha! A ver, al caballo lo habrán cuidado o seguirá hecho un asco. Mira, está mucho mejor. Tú también los añoras, ¿verdad, amigo? Pero se te ve bien. ¿Tienes agua? ¿Estás limpio? ¿Quién cuida de ti? ¿Quién cuida de ti? Pero la comida sigue podrida. Nadie la ha tirado. Creo que los planos aún deben de rondar por algún lugar del granero. Vale, ahí está. ¿Hay alguien? ¿Es un policía, el sheriff o el ayudante? No, no. No, no. No, no. No, no. Pero no, no. No. No, no. Sí. ¡Un icono sobre la red social warned los que no sólo habí. Tomámos en la ley del mar. El vértigo otra vez Mira que lo tenía controlado Pero no Dame un motivo Eh, tranquilo No Pero si él sabe que Ed no hizo nada Está demostrado que él no hizo nada Tenía dos años cuando la adopté Siempre pensé Que se me compensaría de alguna forma Por no haberla visto nacer Ni la he visto Morir dos veces Señor Carrican Le ruego que Usted no sabe lo que es perder a una hija, Sherith Dejar que se encargue Julia, sí Mejor Eh El sheriff sabe lo que es No sé si decirle eso Te ayudaré a superar esto como la otra vez Superaste esta situación una vez Volverás a hacerlo Y estaré a tu lado de nuevo Lo siento Yo No puedo, Julia No puedo Todo este tiempo Estaba vivo Ni una llamada Ni una llamada en ocho años No puede ser ella Robert No No ¿Por qué iba a llamarme? Me odiaba Desde que la ingresé ¿Cómo murió? ¿Qué hizo estos años? Era feliz Era feliz Uf Es que en teoría no debería decirle nada Dejar que se encargue Nick Edulcorar la verdad No creo que debiera contarle toda la verdad No sabemos si fue feliz estos últimos años Según el perfil psicológico que ha elaborado la doctora Parece que sí lo fue antes Que atesoraba el tiempo que vivió bajo su techo Quería vengarse de Miller Por haberla alejado de usted Por poner fin A esa felicidad Por trastornada que estuviese Su hija nunca dejó de quererle Señor Carrigan Respecto a su fin Aún no sabemos por qué Pero Cayó por el puente de Brody Canyon Y Debido a la altura Y a que Tardamos unos días en encontrarla Puede que Su rostro No Quizá la cicatriz de la que hablamos Sea más Útil para identificarla Con Con eso bastaría ¿Qué es lo que está despedido? ¿Qué es lo que está despedido? Mira ¿Cómo está despedido? Es de ese paso ¿Pero te despedido? Às番 No Doวerme Pero Sigue empeñado en que tiene la culpa de todo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú vas a empezar a contarme por qué o adiós a tus bellos deditos de escritor. ¿Por qué? Adam. Por favor. ¿Por qué mataste a mi tío? Si no fue él. Ya te han dicho que no fue él y está demostrado que no fue él. Faye lo mató. Adam. Yo era amigo de tu tío. ¿Quién lo mató fue Faye? ¡Verónica! ¡Mentira! Verónica. Faye. ¿Qué más da a quien apretase el gatillo? Eres cómplice de su muerte. ¿Cómplice? Adam. Siempre quisiste anularme. De niño. De adulto. Me robaste a mis tíos. Su cariño. La pesca. El ajedrez. Las meriendas. Me robaste a mis tíos. Y aún así no estabas contento. Querías el rancho. Pero iba a dejármelo a mí. ¿Verdad? Quisiste amenazarle para que cambiase el testamento. Pero ni para eso tuviste huevos. Porque nunca has tenido huevos. Tu amiguita te hizo el trabajo sucio. Se le fue de las manos. Mató a mi tío. Y te la cargaste por fastidiarte el plan. Por rabia. Por no dejar cabos sueltos. Adam. Esto es una locura. Se acabó. Mataste a mi tío. Adam. Yo no. Da igual quien apretase el gatillo. ¿Mataste a mi tío? Sé dónde está tú. ¿Mataste a mi tío? No. Pero si le digo que no. Le voy a decir que no. Pero me da a mí que... ¡No! Le va a partir el teléfono. No tuve nada que ver. ¡Nada! Con que seguimos igual. Está bien. Di lo que quiero oír antes de que se me agote la paciencia. Tres. Sé dónde está tu tía. La tía está viva. Y sé dónde está. ¿Qué? Está en un búnker bajo el rancho. No hay un búnker bajo el rancho. Abajo están los planos. Sé dónde está la entrada. ¿Cómo sé que no es una estrategia para que te suelte? Tú no eres así. Tú no eres así, Adam Franklin. Eres un buen hombre. Pero si haces esto... Se libró. ¿Hay un búnker? Sí. Demuéstramelo. Tiene los planos ahí. Según el plano... Es aquí. Debería sonar a metal. Es aquí. No hay duda. Es ella. ¿Sabías que las niñas más valientes siempre tienen una marca? Ahora ya tienes la tuya. ¿Y sabes lo mejor? Tendrá forma de V. ¿V de Verónica? Gracias, señor Carragán. Gracias, señor Carragán. No habrás hecho ninguna... No habrás hecho ninguna... ¿Qué tractor? ¿De qué? Debe de pesar toneladas. ¿Cómo moveremos ese... ¿Cómo moveremos ese... Tenemos la llave. Voy para allá. Claro, es la llave que le encontraron a C. Ahora ya sabe de qué es. Es del tractor que está encima del búnker. Podría quedarme un rato más con mi hija. Podría quedarme un rato más con mi hija. Señor Carragán... Quizá... ¿Quiere conocer a su nieta? Podría quedarme un rato más con mi hija. Voy para allá. Podría quedarme un rato más bojoz. Son de trை pañe. Son de tring de bando. Son de tractive pán. Son de trit. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tía Esther, ¿me oyes? Vale, esa hija la dejo encerrada ahí. ¡Tía! ¡Vamos a sacarte de ahí! ¡Vamos a sacarte de ahí! Tía, soy yo. Suelta el cuchillo. ¡Atrás! ¡Corre! ¡Pero hay gente arriba! ¿Y los de arriba qué están haciendo? ¿Dónde? Se han ido todos. ¡Ay, mierda! ¡A ver si acierto alguna! Y esta lleva unos pocos días encerrada y se ha vuelto loca solo por estar unos pocos días. ¡Soy Eddie Miller! ¡Soy Eddie! ¡Mataste a Samuel! Cuando el barco se hunde y cual ratas todos huyen, ¿quién es el pirata que a bordo permanece? El capitán Roberts, que a todos siempre vence. ¡Eddie! 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 ¡Dame la mano! ¡Ester! ¡Dame la otra mano! ¡Dame la mano! ¡Amoraines! y dónde está el series y el ayudante aparecen ahora no pues sí que ha tardado el serie en subir ay hijo mío lo que te he hecho curaré rápido tía esther la ambulancia está al llegar tendrán que hacer las pruebas y hemos tenido de todo comida agua así era sam señora franklin en algún momento cuando esté mejor si puede contarnos cómo sucedió le dije a sam que era muy tarde para cruzar el bosque que cogiese el coche para ir pero él insistió en ir caminando a tu casa v de verónica a lo largo de mi carrera profesional no he encontrado mente más perturbada que la del sujeto v a día de hoy sigo preguntándome si jamás tuvo la más mínima esperanza de felicidad este libro lo escribió después que quería recordarte que al día siguiente teníais pesca pero sé que sólo quería tomarse una cerveza contigo me extrañó que volviese tan pronto estaba alterado sam que ha pasado que has visto pero no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo haremos esta noche. Misma hora. No llegues tarde. Bien jugado, gatito. Le dije a Sam que llamásemos a la policía, pero ¿por qué tenía que ser tan terco? Dijo que te lo contaría al día siguiente, pescando. Que no era para tanto. Que muchos jóvenes prueban la puntería en el bosque. Que probablemente sería una ardilla. No dormimos bien y nos despertamos antes que de costumbre. Justo antes del alba, mientras desayunábamos, oímos un coche. Nos extrañó. Por eso no estaba el gato. Ella lo cogió para matarlo y se escapó el gato. Estará en el bosque, perdido. Ahí está el gato otra vez. Es verdad que se escapó del coche. Cuando ella lo tiró por el barranco. Ahí está el gato otra vez. La rechadera es el gato otra vez. Noises se ha caído con la eterna del poche. No, tu puedes abrir la hija. No, tu puedes abrir la tierra. No tienes más. Aquí puedes ver el gato otra vez. Estás viciéndolos que tienen algún problema. No tienes que mirarlo. No te preocupes con las naciones. No tienes que tener algo que está disparada. No tienes que estar en la cárta en la puerta de la loota. Pero no era así. ¡Sam! ¡Dios mío! Me obligó a taparlo con una manta y me arrastró lejos de él. Me encerró con la niña. Dijo que volvería en unas horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Sama había instalado un teléfono en el búnker! ¡Traté de llamar, pero...! Perdí la noción del tiempo y... Me preparé para su vuelo. Ahora solo nos queda saber cómo murió Faith y por qué se cayó. A ver, a que fue el gato que la atacó cuando estaba en el puente y la tiró. Ya verá. ¿Cómo voy a vivir sin él, Adam? ¿Qué voy a hacer? Podrías ir arreglándote para la cena. O Jenny estará dormida cuando llegue su abuela. Y el pastel de manzana para mí, Eddy. ¡Ay, cómo se me queme! Ahí aparece el gato. Ah, no, el bebé. Creía que era el gato. Y que venga, que al abuelo no le hace caso. ¿Ah? Como sigas así, vas a acabar la novela en tiempo récord. Diez años. ¿Te parece un tiempo récord? ¡Puedo cumplir gente! ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! ¿En qué piensas? Esta mañana me ha llamado por fin mi contacto en la Oficina Estatal de Adopciones. Parece que la agencia que Robert contrató para adoptar a Verónica le ocultó información. Su familia biológica... ¿Qué? Abusaron de ella. La rompieron. Le hicieron... No quiero ni pensarlo. Hijos de puta, ¿eso lo explica todo? ¿Su psicopatía? No del todo. Muchas víctimas de abusos se convierten en abusadores. Pero a veces el cambio a una familia mejor, donde los niños son queridos, ayuda a compensar el daño anterior. En el caso de Verónica, ni todo el cariño de Robert pudo ayudarla. Hay causas personales, sociales, incluso biológicas. Nunca lo sabré. Supongo que todos estamos rotos de una forma u otra. No todos nos convertimos en Verónica, pero no todos somos santos. ¿No dijiste una vez que no querías hacer mi trabajo? ¿Eh? ¿Quién lleva una semana haciendo el mío? Mostrones nos salen. No. 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 ¿Cuándo te vas? Esta tarde. Cuando acabe todo el papeleo, si no tienes nada que hacer, sé que alguien te espera en Los Ángeles. Pero Cerro Lake es precioso en esta época del año y... Voy a cortar. Hay alguien, sí, pero ya le he dado demasiadas oportunidades. Y ninguna a Cerro Lake. ¿Podríamos volver a Mamá Luis? Te quedan muchos platos por probar. Fue el gato. El gato la tiró por el puente. Se lo sabía. Bien jugado, gatito. Bien jugado, gatito. Por favor, no la toques. Es solo un bebé. No la toques. Es mi puta hija. Señálame, mi amorita, dónde te digo. Te hemos encontrado un papá nuevo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Yo te quiero a ti. Más que a nada. Tú no eres mala, mi niña. Cuando me vayas, seguiremos siendo mi hija. Es tu hija, Ed. Cállate. Milucibi. Milucibi. Miluc needing deber... Milucibi. Miluc reimbursementerao. Milucaré en todos osり maybe y me el 조금. Miluc介os para mascarilismo.